Música Buenos días amigos que sintonizan a esta hora queremos informarles desde el I que las lluvias iniciaron desde a eso de las 11 y media de la noche de este lunes son lluvias moderadas, leves y moderadas se han mantenido un poco de repente como que aumentan pues su nivel pero no han sido tan intensas en el caso de los vientos a eso de las 4 y media de la madrugada de este martes iniciaron los vientos y se mantienen según Mario Montoya quien es responsable del área de cambio climático del centro fútbol estas condiciones prevalecen a lo largo de la zona norte y los vientos oscilan entre 10 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros hasta el momento solamente se reporta un árbol caído o derribado más bien por los vientos es una emergencia que atendieron los bomberos esta mañana en el barrio de la comuna de la ciudad de Estelín nosotros estaremos pendientes dándole seguimiento a esta emergencia que mantiene en todo el país el huracán Quillota ya convertido en categoría 1 desde este link formó Roberto Mora nos vemos en el próximo clip de la próxima aquí Gracias por ver el video.